Buenos días, mi gente del Bagre. Un saludo muy especial. Les quiero decir que lo estoy pasando muy bueno. Hemos aprendido varias técnicas, gracias a Dios, y estamos entrenando duro. Ahora nos preparamos este fin de semana para competir en el Estadio Nacional de Atletismo aquí en Jamaica. Y pues, no, que muchas saludes y que ya los quiero ver.